Sin lugar a duda, todos los que nos reunimos hoy entendemos la política como un instrumento de servicio. Él o uno de los instrumentos de servicio más noble que tiene la política. La política es una causa que merece dedicarle la vida entera. Y muchos y muchas, o todos y todas los que están aquí física y conectados vía internet, saben los costos que esto tiene. Estamos en política porque entendemos que solo a través del trabajo por el bien común, podemos construir un país más humanitario, más digno y distinto. Somos una comunidad de hombres y mujeres libres, disponibles y dispuestos a entregarnos en cuerpo y alma por la construcción de un mejor Chile para todas y para todos. Pero especialmente para los más humildes, para los hombres y mujeres de esfuerzo, para aquellos que no han tenido nada regalado y que día a día construyen su destino y el de sus familias. Nosotros, hombres y mujeres que estamos en política, la entendemos como una herramienta para trabajar por todos ellos y también por nuestros niños y niñas, por crearles una patria distinta y mejor. Estamos reunidos para levantar una propuesta programática para millones de hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas que esperan de nosotros soluciones. Que esperan de nosotros también valentía de salir a la calle y escuchar y luego trabajar con rigor para transformar sus esperanzas e ideas y que no queden en el aire, en diagnósticos o en escritos, sino que se concreten en acciones que puedan cambiar el futuro de quienes habitan nuestra patria. Más allá de nuestro interés debe estar el interés de la ciudadanía. Más allá de nuestras reflexiones tiene que estar el ser capaces de ponernos en el lugar de hombres y mujeres que el 18 de octubre del 2019 nos dijeron basta. No podemos soñar un Chile distinto y actuar simultáneamente, recuperando una normalidad que no era normal. Necesitamos, por el contrario, hacernos cargo. Es nuestra obligación hacernos cargo del sueño, esperanza, frustración, miedo y temores de hombres y mujeres que se movilizaron el 18 de octubre. Así es, queridas amigas y amigos. Y perdonen que omita al camaradas, porque esa es mi familia. Hoy día tenemos que empezarle a hablar al país más allá de nuestro partido. Hagámonos cargo del sentir ciudadano que tan fuerte nos golpeó, que hasta hoy nos interpela y nos exige redoblar los esfuerzos y materializarlos en propuestas con cambio real. Estoy segura de que todos y todas, y permítanme aquí un minuto, estoy segura de que todos y todas, América López en Independencia, Constanza Valenzuela en Calera de Tango, Carlos Adame en Isla de Maipo, Nivaldo Pérez en Peñaflor, Claudia Pizarro en La Pintana, Andrés Vázquez en Colina, Nico Preus en Las Condes, Alejandra Bustamante en Maipú, Gustavo Toro en San Ramón, Petero y Jaime Bertín que nos acompañan, Petero en Isla de Pascua y Jaime Bertín que nos acompañan conectados, todos y todas ustedes representan esa conexión directa, esa primera conexión de la ciudadanía que demanda transformaciones. Estoy segura... Ustedes representan a muchas y muchos a lo largo del país, de hecho fue una gran discusión donde hacíamos este lanzamiento, algunos querían que fuera en el norte, otros en el sur, otros en mi maule, otros en mi región del vivo vivo natal, y la verdad es que para garantizar que estuvieran los medios y se supiera lo que queríamos hacer, decidimos hacerlo acá, pero no en el centro del país, sino que en La Granja, una comuna periférica que tiene tantos sueños aún sin cumplir como tantos y tantas a lo largo del país. Estoy segura, como decía, que todos y todas nos sentimos orgullosos y orgullosas de lo hecho como humanistas cristianos y que logramos en conjunto, como decía Alberto Undurraga, con nuestros aliados. Orgullosos y orgullosas de Patricio Elwin, de Eduardo Frey, de Ricardo Lagos y de Michelle Bachelet. Y no estamos dispuestos, no estamos dispuestos a guardar silencio frente a quienes plantean que en los últimos 30 años no ocurrió nada. Con valentía, sin dudar, con la frente en alto vamos a defender todo lo bueno que se hizo en este tiempo, pero con la misma fuerza, valentía, vamos a ser capaces de hacernos cargo de aquello que no hicimos bien o que no hicimos suficientemente. Queda mucho por hacer y es mucho en lo que nos equivocamos, pero tengo la convicción de que nos sobra en Teresa para pararnos, para revisar los 30 años pasados, para sacar lecciones aprendidas y actuar por los 30 años que tenemos por delante. A mi familia, a mi hija, a mis hijos, a mis nietos, a Cristian, a mi madre, a mis hermanos, a mi familia demócrata cristiana, a mis amigos y amigas, les decimos que estamos comprometidos hoy por instalar todas aquellas ideas y propuestas sobre las cuales vamos a construir en comunidad un nuevo futuro para nuestro país. Así como lo hicieron antes hombres y mujeres valientes, capaces de enfrentar los desafíos de su tiempo, nosotros hoy enfrentaremos los desafíos que Chile nos demanda. Los llamamos a invitar y poner toda nuestra energía y trabajo para que el desafío que nos impone la historia sea sacado adelante. No es una tarea fácil, pero no nos asusta el tamaño del desafío. O alguien cree que en la época de Eduardo Frei Montalva algo fue fácil o que fue fácil para Elwin enfrentar el cambio de tiempos de la dictadura a la democracia. Conocemos la respuesta y la historia sin lugar a duda nos ha enseñado. Con cada generación se ha ido transformando la historia y les digo con profunda convicción que ninguno de nosotros va a renunciar a trabajar por una historia en donde la dignidad se imponga. Todos y todas desde cada rincón de nuestro territorio desde cada comuna y de cada barrio vamos a construir la propuesta programática con hombres y mujeres que van a cambiar los signos de su historia. Así como Tomich nos llamó a construir la unidad social y política del pueblo hoy decimos con unidad lograremos ganarle al sucesor de Sebastián Piñera. Sí. La unidad con nuestras y nuestros aliados nos permitirá ganarle al sucesor de Sebastián Piñera. Queridas amigas y amigos me preguntan una y otra vez qué nos diferencia de nuestros aliados. Mi respuesta es siempre la misma porque creo en el valor de la diversidad. Somos distintos y tenemos diferencias. Quizás las mismas diferencias de siempre pero lo importante es que mucho más las cosas que nos unen. Son muchas más las cosas que nos permiten pensar en las personas y avanzar. Si nos pusimos de acuerdo para recuperar la democracia, si nos pusimos de acuerdo para derrotar la miseria, si nos pusimos de acuerdo para derrotar a la derecha, no dudo que seremos capaces de ponernos de acuerdo una vez más para dar gobernabilidad a Chile en este periodo de nuestra historia que partió un 18 de octubre. Así como Patricio Elwin nos convocó a construir la patria justa y buena y logramos disminuir la pobreza de manera impresionante y significativa como nunca antes en nuestra historia, hoy queremos invitarlos a construir una patria digna donde nadie abuse del poder, donde hombres y mujeres sean respetados en sus derechos fundamentales, donde nadie reciba menos remuneración frente a igual trabajo, donde nadie sea discriminado por su origen, por sus ideas o por su orientación sexual. Así como el presidente Eduardo Frei nos planteó el desafío de nuevos tiempos con la modernización del país y la apertura comercial, hoy queremos invitarlos a trabajar por la nueva era que ya vivimos, la de la cuarta revolución industrial y la emergencia climática. Queremos un modelo de desarrollo distinto, inclusivo, solidario, cooperativo y sostenible a escala humana, donde exista el trabajo decente. Sí, aquí tenemos a nuestro presidente del Frente de Profesionales y Técnicos, nuestro amigo Flavio, y la verdad es que, Flavio Garrido, y la verdad es que este es un eje fundamental del trabajo de nuestro programa de gobierno. Queremos un país que ponga al trabajador hombre y mujer en el centro de su preocupación. Queremos comprometernos con una revolución económica en el mundo y en el país post-pandemia que se haga cargo del impacto brutal que ha tenido la pandemia, particularmente en las mujeres, que no solo han perdido sus ingresos y su empleo remunerado, sino que también han debido asumir ellas exclusivamente el cuidado de los niños, de los adultos mayores y de las personas con movilidad reducida o discapacidad. Así como la presidenta Bachelet impulsó iniciativas innovadoras de protección y seguridad social y también activó decididamente correr el cerco invisible de la desigualdad de género para romper el techo de cristal dignificando a la mujer y elevando los conceptos de paridad y equidad de género como temas centrales y permanentes en la vida pública, afirmando hoy nunca más sin nosotras nunca más sin las mujeres. Hoy estamos a puertas de instalar la primera asamblea constituyente paritaria única en el mundo como nos sentirnos entonces orgullosos de ser una vez más vanguardia. Así como el presidente Frey Montalva nos invita a soñar con la revolución de la libertad hoy queremos invitarlos a construir la revolución de la dignidad que Chile necesita. La revolución de la dignidad no es un eslogan no es una frase significa construir una nueva estrategia de desarrollo para Chile que consagre proteja y garantice los derechos fundamentales y que ubique a la persona en el eje central del desarrollo humano que asegure a cada hija e hijo de nuestra patria las condiciones necesarias para su desarrollo pleno que lo proteja frente a la enfermedad la pérdida del empleo que reconozca y valore el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado que ofrezca igualdad de oportunidades y no discriminación que asegure dignidad con trabajos salarios y pensiones justas para que nunca más para que nunca más hombres y mujeres en nuestra patria deban enfrentar una pandemia con sus ahorros y con su dinero hoy queremos comprometernos con un programa nacido desde abajo hacia arriba desde los sueños y expectativas de todos y todas para que nunca más para que nunca más las decisiones se hagan impuestas desde el nivel central a los rincones de nuestra patria porque esas decisiones cuando no se conoce el territorio y aquí hay varios alcaldes y alcaldesas que podrían dar miles de ejemplos y yo puedo dar los míos propios en mi maule cuando esas decisiones se imponen desde el nivel central sin haber recogido las demandas de hombres y mujeres muchas veces nos equivocamos y tomamos decisiones que cuestan dinero que cuestan tiempo y que provocan problemas nunca más nunca más sin la gente nunca más sin los hombres y mujeres de nuestra patria la revolución de la dignidad que proponemos a nuestro Chile se estructura en una propuesta programática que se despliega a través de cinco marcos de temas ya han presentado a quienes los van a liderar o dirigir o convocar como quieran llamarles y son la igualdad y dignidad para todos y todas el desarrollo digno y a escala humana la seguridad la paz y la dignidad donde también va a estar Claudia Pizarro y Nicolás Mena que por ahí anda lo vi los barrios dignos donde también va a estar un sociólogo y arquitecto independiente que es Juan Sebastián Lama que una vez más nos acompaña acá y donde vamos a tener un eje que se llama por una dignidad plena de derechos sociales y garantizados donde va a haber un hombre y una mujer maravilloso pero no podemos hacer estos ejes que tienen además bajadas múltiples y diversas no podemos hacer esto sin entender que hay tres ejes transversales en medio de la discusión de hoy uno por cierto que se ganó el 15 de noviembre y yo he dicho muchas veces que se ganó gracias a la fuerza de la ciudadanía y la cordura de la política porque si la política no hubiese estado a la altura no estaríamos en el proceso que nos encontramos hoy y entonces ese eje el eje de el tema constitucional es un eje fundamental pero también otro eje que nos atraviesa desde hace mucho tiempo y que una y otra vez permanece invisibilizado pese a todo lo hecho en los últimos años y reconocíamos el esfuerzo el trabajo y el aporte de la presidenta Bachelet es el eje de equidad y mujer nunca más eso puede estar ausente de cada una de nuestras decisiones en materia ambiental en materia económica en materia de empleo en materia de desarrollo sostenible no podemos hacerlo sin las mujeres y finalmente algo que me enseñó un gran amigo que nos acompaña aquí en el Zoom y que siempre está permanentemente aportando con ideas con innovación no podemos pensar un país distinto si nos olvidamos algo que es esencial al alma el arte y la cultura no es posible que olvidemos permanentemente a nuestros artistas que nos dan razón para vivir que oxigenan nuestro corazón nuestro espíritu y nuestra alma por eso para mí es tan importante Juan Pablo sabes que tú hayas decidido dar esta pelea por el municipio de Ñuñoa porque eres un artista pero además de ser un artista pero además de ser un artista eres un emprendedor y un soñador y necesitamos muchos más Juan Pablo sabes en política y junto con él hay otro hombre que siempre me acompaña él y su equipo y no puedo dejar de nombrarlo porque ha estado presente en todas mis campañas cuando las hemos ganado he perdido una y no lo invité con Claudio Rego ahí me equivoqué que es Hugo Manzi el grupo natalino Hugo es su compositor y la verdad él anda él anda con una polera que no es casualidad dice salvemos la música chilena Hugo Manzi no solo es el compositor de grandes canciones sino que es el primer guitarrista natalino y junto a Cristian y Lalo son mis grandes amigos y y otros tantos que también están en esto creemos que para soñar un país distinto el arte y la cultura no solo no pueden olvidarse tienen que estar en el primer lugar de la fila lo hemos conversado tantas veces con Yasna la cultura se construye a través de la educación la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de las naciones y los países y por lo tanto ese es un eje transversal que va a estar presente en nuestra campaña muchas gracias querido Hugo este grupo de hombres y mujeres donde las regiones están presentes créanme que es una pelea permanente cuando vamos conformándolo lo conversaba lo conversaba con Ana María Correa cuando la llamé hace tiempo atrás y le dije Ana María quiero que estés liderando el tema económico porque las mujeres siempre están ausentes y la visión de las mujeres no solo importante es fundamental tiene una característica todo este grupo es paritario hombres y mujeres y tiene presencia de regiones si nosotros si yo que soy mujer y de región no lo esfuerzo créanme que va a ser muy difícil que otro lo haga este grupo este grupo de hombres y mujeres se han comprometido junto a miles de profesionales trabajadoras trabajadores dirigentes sociales artistas empresarios emprendedores a repensar nuestro mundo desde los independientes hasta los militantes todas y todos juntos para que construyamos desde cada comuna desde cada barrio ese nuevo modelo de desarrollo donde nunca más estén ausentes nuestros representados el alma de nuestro país está atrizada por la injusticia por la falta de dignidad por la violencia la desigualdad y la incompetencia de un gobierno que no dio el ancho frente a la magnitud y complejidad del momento histórico no somos indiferentes a esta herida no somos indiferentes frente a lo que hombres y mujeres de nuestra patria están viviendo haremos una campaña que se va a despegar en todas las comunas en todos los territorios porque hoy día tenemos un primer desafío y me lo preguntaban ayer después de la actividad de Tucapel Jiménez me decían ya están todos los candidatos aquí ¿qué pasa ahora? y yo les dije lo que pasa ahora es que tenemos un desafío el once de abril con alcaldes alcaldesas concejales concejalas gobernadores gobernadoras Cristina Bravo que está ahí por ahí mi gobernadora del Maule y constituyentes hombres y mujeres el once de abril es el próximo desafío voy a ser presidenta de todas las mujeres y hombres de nuestro país y el tiempo que tenemos por delante será largo y complejo frente a una hermosa tarea en la que nadie sobra queridas amigas y amigos este no es un proyecto personal no es la candidatura de Jimena Rincón González es la expresión de una gran comunidad de hombres y mujeres libres que pretenden con profunda humildad y coraje volver a ganar la confianza ciudadana para decirle a nuestro país a todo Chile que otro país es posible que no merecemos la continuidad de un gobierno que no ha hecho otra cosa que profundizar las desigualdades y agudizar el conflicto y la inestabilidad todas y todos juntos somos protagonistas de nuestro tiempo así como fueron ayer nuestros queridos adultos mayores no somos ni seremos espectadores queremos escribir la historia desde hoy trabajaremos en la construcción de un programa de gobierno que exprese nuestro inclaudicable compromiso a construir un país mejor un Chile democrático diverso y justo en el que todos y todos podamos vivir en dignidad ¿cómo lo haremos? lo haremos recorriendo el territorio acompañando a nuestros candidatos al 11 de abril y de ahí a la primaria del 4 de julio y a ganar en noviembre la presidencia de Chile muchas gracias 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 chau 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 Gracias.